Takahiro Shiraeishi Takahiro Shiraeishi Nació el 9 de octubre de 1990 en Zama, Kanagawa, en Japón. Vivía allí con sus padres y su hermana pequeña. De pequeño era callado y reservado. Fue a la escuela donde practicaba béisbol y formaba parte del equipo de atletismo. La secundaria la hizo en Yokohama. Por esa época sus padres se divorciaron. Su madre y su hermana se fueron de la casa familiar. Takahiro se quedó bajo la custodia de su padre. Cuando se graduó trabajó en un supermercado y en una fábrica de alimentos. Ya de más adulto, Takahiro se encargaba de buscar a chicas para que trabajaran en prostíbulos. En Kabukinshu, el barrio rojo más importante de Tokio. Allí hay cientos de locales de entretenimiento para adultos. Takahiro tenía un comportamiento bastante raro. La gente de allí iba advirtiendo a los diferentes establecimientos que se hacía. Diciéndoles que era un espeluznante buscador de chicas. En agosto del 2017, Takahiro se mudó de nuevo a Sama. Para ganar más dinero. Ya que tenía mucha experiencia en manipular a las mujeres. Y así ganarse su confianza. Esto más adelante lo utilizaría para cometer los crímenes. Allí encontró un apartamento en el centro. Y empezó a buscar a sus víctimas en Twitter. Comenzó teniendo un reducido número de seguidores en esta red. Al menos tenía dos cuentas. Una se llamaba Quiero Morir. Y otra, Un profesional en la horca. Y la otra se llamaba Quiero Morir. En el perfil de la primera cuenta, Takahiro se describía como un desafortunado en el amor. Y buscaba compañía. Tuiteaba cosas muy desesperadas como Quiero desaparecer. Quiero olvidarme de todo. Etcétera. Y en la segunda cuenta decía que era un experto en ayudar a las personas a suicidarse. En esta publicaba cosas como Si estás en un callejón sin salida, llámame. Takahiro buscaba a chicas con depresión que querían suicidarse. Él les hablaba y las convencía para que fueran a su apartamento y allí las ayudaría a suicidarse y miraría como lo hacían. Pero cuando llegaban a su apartamento, Takahiro se llamaba a su apartamento y las extranjero. Y las extranjero. Después, dejó a sus cuerpos. El 24 de octubre del 2017, una chica de 23 años fue reportada como desaparecida a la policía. Sus familiares sabían que estaba muy deprimida. Vieron en su cuenta de Twitter publicaciones como También vieron que hablaba con alguien en Twitter. Se trataba de Takahiro. Este le había dicho que también quería morir y que iban a morir juntos. Los policías empezaron a investigar, pero el hermano de la chica fue más allá. Hackeó la cuenta de su hermana en Twitter y publicó que su hermana estaba desaparecida. Una seguidora de la hermana le envió un mensaje por la misma red y le dijo que creía saber con quién estaba. El hermano le pidió a la chica que le ayudara a contactar con el individuo y la chica aceptó ayudarle. Esta se puso en contacto con Takahiro. Mientras que el hermano de la chica, desaparecida, comunicó todo lo que había averiguado la policía. La chica se citó con Takahiro en una estación de tren. Y los investigadores lo siguieron cuando Takahiro volvía a su apartamento. Cuando entró a su casa de inmediato, la policía tocó a su puerta. Allí la policía encontró una mochila que pertenecía a la chica desaparecida. Cuando la policía le preguntó a Takahiro que dónde estaba la chica, este sin más, les contestó que estaba en el congelador. Allí los agentes encontraron una escena de película de terror. El apartamento tenía congeladores por todos lados y unas cajas de herramientas. Dentro habían nueve cuerpos de escuelas en más de 240 trozos. Los cuerpos eran de ocho mujeres y de un hombre. El hombre era el novio de una de las víctimas. Esto lo confesó Takahiro. Dijo que asesinó primero a la chica y después al novio de esta. Porque el chico estaba preocupado por la desaparición de su novia. Según Takahiro, así el novio no denunciaría la desaparición de la chica. De las ocho mujeres, cuatro eran adolescentes. Y las otras cuatro eran chicas rondando los 20 años. Todas estaban entre los 15 y los 26 años. Los policías lo arrestaron de inmediato. Takahiro en ese momento tenía 29 años. En el interrogatorio confesó que conoció a las ocho mujeres en Twitter. Admitió que gracias a las inseguridades de las víctimas, las pudo atraer a su apartamento y les ofrecía el altillo para que éstas se subieran. Incluso les decía que las ayudaría a hacerlo. Drogas de las víctimas. Las abusaron de la gente y acababa asesinadas para que no lo denunciaran a la policía. Los asesinatos ocurrieron entre agosto y el 31 de octubre del 2017. Los vecinos quedaron conmocionados cuando se enteraron de lo sucedido. Uno de los vecinos describió a Takahiro como un hombre alegre, amable y educado, y que no podía creer lo que había estado haciendo su vecino. Takahiro confesó que tiraba las pertenencias de sus víctimas a la basura. También en su confesión, dijo que uno de los motivos por los que cometía los crímenes era el sexo. Otro motivo era el dinero. Una de sus víctimas le había prestado 360.000 yenes, unos 3.600 euros o 3.300 dólares. Takahiro también dijo que no se había deshecho de los cuerpos por temor a que lo descubrieran. Después de someter a Takahiro a pruebas psiquiátricas, después de cinco meses esperando los resultados, se le declaró que era totalmente consciente de todo lo que hizo. Así que fue juzgado. El juicio tuvo lugar en septiembre del 2018. En su declaración ante el juez, Takahiro dijo que él culpaba a sus padres y a su familia por sus crímenes. Según él, tenía una enfermedad mental y le había dicho a su padre que tenía pensamientos muy oscuros. Después, Takahiro se fue de la casa familiar y es cuando empezó a captar mujeres para que trabajaran en prostíbulos. También dijo al juez que después del primer asesinato fue más fácil cometer los demás. La defensa de Takahiro en el juicio intentó evitar la pena de muerte, diciendo que no lo deberían de culpar de asesinato, sino de homicidio con consentimiento, mostrando todos los mensajes que se había mandado con las víctimas. Aunque Takahiro dijo al juez que ninguna de sus víctimas dio su consentimiento. El 15 de diciembre del 2018, Takahiro Shiraishi recibió su sentencia. Fue condenado a la pena de muerte por el cumplimiento de nueve personas. Takahiro aceptó su sentencia y no interpuso ninguna apelación. Lo último que se sabe sobre el cumplimiento de la sentencia es que a fecha del 15 de diciembre del 2020 aún no se le había llevado a cabo la ejecución. La fecha de la ejecución no se sabrá hasta pocos días antes de esta. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si tienes alguna sugerencia sobre sucesos que quieres que investigue y haga un vídeo, déjamelo en comentarios. Gracias. 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 Gracias.